El Espectáculo del Pimentón Mirá dónde te traje el espectáculo del pimentón. Es impresionante. Y lo más lindo es pensar que parte de este paisaje va a estar presente en nuestra reversión de la empanada salteña. Héctor, ¿cómo estás? Bien. Te trajo una amiga. ¿Qué tal, Héctor? Mucho gusto. Héctor, estamos ya dando las últimas patadas de la cosecha de pimiento. Las primeras ya están secando. El pimentón de acá se seca por los rayos solares, que en otras partes son artificiales, lo hacen secar a... Con secaderos. Claro. Exactamente, sí. Entonces acá no. Por eso es que el pimiento de acá tiene mucho aroma. Mucho sabor. El sabor se siente desde lejos, nomás el olorcito a pimiento. Bueno, ¿lo ayudamos, Héctor, a recolectar? Sí, cómo no. A ver. ¿Por dónde vamos? Bueno, a la obra. El abuelo, el papá, ellos han sido agricultores. Y bueno, uno aprende de cómo tenemos que cultivar la tierra. Lo he enseñado a mi hijo. Me emociona muchísimo porque quiero yo que salga como su padre también. Sabe, Héctor, nosotros queremos cocinar una nueva versión de la empanada, de la típica empanada salteña. Yo quería poner un poco de pimentón en la masa y también en el relleno. Y queremos el pimentón que vamos a moler nosotros, no el del paquete. Claro. Vamos con la pecana. El más rico. Mi pimentón es el más especial. Se muele todo, ¿no? Hasta el cabito. Sí, pero nosotros sí lo sacamos. Y bueno, es así la cuestión de esto. A ver. La pecana se usa para hacer tamales, humitas, para todos los condimentos. Tiene miles de años. Es prehispánico. Sí, claro. Quiero poner pimentón en todo ahora que estoy viendo esto. Claro. ¿Cuánto tiempo tarda, Héctor, en secar un pimiento? Bueno, prácticamente un mes. Voy a probar yo. ¡Uy! ¡Pesa! ¿Ahí está bien? Sí, sí, sí. Muy bien. Ahí está, me parece, ¿no? A ver. Sí, va bien, muy bien, muy bien. Terminé como con una energía, Héctor, muy relajada. Fue muy lindo hacer esto. Gracias, ¿eh? Te va a llevar el recuerdo de acá. ¿Y sí? De la zona. Es verdad. Me voy a acordar mucho de este momento. Muchas gracias, Héctor. No tiene, ¿por qué? Esta aventura gastronómica es tan completa que nos trajo hasta Salta, capital. Hoy es el gran día. Por suerte voy a cocinar mi versión de empanada salteña junto al gran Tupac. Hola. ¡Toti! ¡Ay, estoy muy contenta! Te estaba esperando. Gracias. ¿Cómo estás? Llegó un día. Llegó. Veo que adelantaste algunas cositas. Sí, corté un poquito de papa. La empanada salteña, si no tiene papa, no es salteña. Con amor. Ahora voy entendiendo por qué sos el embajador de la empanada. Tenemos acá nuestra trucha pescada por nosotros. Está bueno cocinar con cosas que fuimos buscando. Tenemos el pimentón, veo por acá. Mirá el color que tiene. Y nuestras hierbas frescas, ¿no? Por ahí. Sí, hay un poquito de tomillo, perejil, jengibre, manteca. Ya con todos los ingredientes que tenemos en la mesa, entonces, nos podemos poner a cocinar. Manos a la obra. ¿Querés empezar con la trucha? Sí, señora. Bueno, me voy a poner con la masa yo mientras te parece. Yo el agua de la masa la uso tibia, tirando a caliente, te diría. Me encanta cocinar con fuego, ¿eh? Yo al agua tibia le puse pimentón y ahora le voy a agregar sal. Bueno, entonces tenemos aceite de oliva con harina y si me ayudás me vas tirando la salmuera. Yo estoy listo para embadurnarme las manos. Me encanta, Admo. ¿Qué tenés ahí? Manteca, un poco de ajo, jengibre rallado, perejil, tomillo y un poquito del jugo de la lima. Yo voy a bajar a la mesada. Recado le dicen al relleno acá, ¿no? Recado, sí. Y al repulgue le decimos zimbado. Voy al horno con estas truchas. Perfecto. ¿Te parece? Yo ya estoy terminando la masa. Ok. Y yo puedo ir salteando las papas. Listo. Bueno, ¿querés ir vos con la cebolla? Te dejé esta para el sofrito, ¿te parece bien? Perfecto, ¿voy a fuego? Dale, vas al fuego. Se vaya calentando. Y ahora vamos con el trabajo sucio. Vamos a desmenuzar. A ver. Mirá lo que es esto, Tupac. Qué color, ¿eh? ¿Te gusta? Me encanta. Quedó muy linda. Tengo la cebolla lista. Ya casi estamos. Vamos a agregar primero trucha. Un poco de perejil para darle frescor. Me encanta. Y al último la papita crocante, ¿te parece? Dale, te agrego que le pongamos ralladura de limón. Así le damos un sabor cítrico. Voy cortando la masa. ¿Cómo vas a hacer tu empanada? Y a mí me gusta la empanada al horno. Ok, entonces yo voy con la frita, ¿te parece? Me parece bien, así probamos las dos. Bárbaro. Necesito tu aprobación. A ver. Qué momento. ¿Bien? El limón se siente un montón. Ok. Esto está para comer así, Tupac. Para mí le falta una cosa. Mirá lo que te traje. Nuestro pimentón. Pimentón. Ahora sí, bienvenida a Salta. No, es que ahora se ve realmente como un relleno de empanada salteña, pero reversionado. La empanada la comemos con una salsita picante que le decimos yajua. Me vinieron como así a la sensación los sabores más asiáticos. Ok. Entonces lo que pensé es, mezclo este tomate, voy a ponerle aceite de sésamo, voy a ponerle salsa de soja, voy a ponerle un poquito de oliva, un poquito de sal y si me ayudás le rallamos un toque de jengibre y un toque de chile para que tenga un picante. Estoy. Le falta algo. ¿Qué le falta? Las empanadas. Yo voy al horno y vos vas con lo frito. Vamos. Tupac, quedaron espectaculares. ¿Servimos? Me pone muy contenta ver en nuestra empanada todo el recorrido que hicimos por la Ruta 40. Ahora la vamos a probar. Bueno, llegó el momento. ¿La probamos? Dale, vamos. ¿Con cuál vas a ir vos? Y voy con una al horno para hacerte honor a vos. Bueno, yo voy a ir con la frita. Permiso, ¿eh? Mmm. Tremendas. Está buenísima. Súper frescas además, se siente todo. El limón cibre, jengibre. La salsa le queda increíble. Perfecta. Contame qué es lo que más te sorprende de esta reversión. Bueno, a simple, ¿viste? El color, el toque del pimentón, te lo voy a robar. Ok. Y después, bueno, me resulta muy fresca. ¿Qué título me vas a dar después de comer esta empanada? Hoy, oficialmente, sos la reina de la empanada. Salud por eso. Gracias. Me encanta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video